¿Qué es el desafío de los clubes grandes? Que lo tomamos con mucho compromiso y responsabilidad Así que, nada, tener mucha confianza, tranquilidad, trabajar Y tratar de que el equipo esté donde debe estar Primero el club, la historia que tiene la institución Y creo que hay un equipo que va a crecer, que tiene que crecer Hay buenos jugadores, esperemos trabajar y convencerlos de que podemos Creo que primero conocerlos rápidamente Porque no hay demasiado tiempo para el próximo partido Nada, nosotros tuvimos ya la posibilidad de trabajar en varios clubes con chicos Venimos de una extracción de fútbol menor Nosotros hemos trabajado en divisiones menores Y bueno, más o menos siempre tratamos de estar cerca Y tenemos muy en claro lo que queremos de ellos Así que tratá de transmitir lo que queremos Y ojalá lo puedan llevar a cabo Yo tengo mucha fe